La fábrica del ambiente, son los Discovery Max. El que no tenga regalito, va un clubito, va un clubito de ese lado. ¿Quién le falta el regalo? Venga, se ha de ese lado. Los dos arriba, 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 arriba. Bien, 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 muchachos. Atención porque el que deja de bailar tiene barriga de cuche. Barriga de cuche. Levante la mano el que conozca a alguien que tiene barriga de cuche, por favor. Levante la mano, sea sincero. ¿Quién conoce a alguien que tenga barriga de cuche? ¡Escándalo! Barriga de cuche. Señálenme el que tenga barriga de cuche, por favor. Barriga de cuche. A la cuenta de tres, señalamos al que tenga barriga de cuche. ¡Una, dos, tres! ¡Barriga de cuche! ¡Sale! Quien no tenga regalito, vénganse por acá por un clubito, por favor. Quien no tenga regalito, vénganse de ese lado por un clubito. ¡Sale! 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 ¡Festejada! ¿Qué pasó? No tiene regalo festejado No tiene regalo, eso, levanta arriba Arriba la mano, arriba la mano, eso Atención Arriba la mano, quiero ver la mano derecha, arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha La mano arriba Izquierda, derecha, izquierda Únicamente la mano derecha Arriba, por favor La agitamos de lado a lado, sale La mano arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Izquierda, derecha, izquierda Izquierda, derecha, izquierda Izquierda, derecha, izquierda Eso es eso Los que vinieron a divertirse, escándalo Eso A ver, ¿bien? Bien, vamos A ver, pues, a ver si se lo tratamos pasando bien me dicen que el papá tiene barriga de cuche sí o no yo les pregunto el papá tiene barriga de cuche sí o no el padrino tiene barriga de cuche sí o no yo les pregunto el padrino tiene barriga de cuche sí o no arriba las manos y palmas media vuelta ya atención mucha atención llegó la hora llegó la hora de hacer la víbora la más grande la más grande la más grande agarrado de la cintura del de enfrente con lo que quede de cintura lo que algún día fue cintura agarren del de enfrente del de enfrente en la víbora de la mamá la víbora de las mujeres dirige la mamá la víbora de los hombres dirige despacito porque tenemos gente de 60 y más por favor sale el lunes van a cobrar y no sé que no lleguen sale despacito barriga de cuche despacito discovery max jr